Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo escucho un poco de ruido. Un poco de ruido. Está habituada al lenguaje televisivo. Gobernador, se cumplió un año de su mandato. ¿Qué evaluación puede hacer? Bueno, como creo que le pasó a toda la humanidad, se podría decir, es un año rarísimo, un año inesperado y sin precedentes por el tema de la pandemia. Es algo que pasa, bueno, que la última vez que pasó fue hace más de 100 años. Así que nos cambió los planes a todos. En ese sentido es un poco difícil evaluar porque uno en general evalúa lo que pasó con lo que esperaba y la verdad que lo que esperábamos era otra cosa y esto nadie lo esperaba. Entonces creo que en el término de evaluación lo primero que hay que hacer es hablar de la respuesta a la pandemia, que es lo que está preocupando hoy de nuevo al hemisferio norte especialmente, que está con un brote grandísimo. Estos días son los que más contagios, más muertes de toda la historia del coronavirus. Tal vez acá, como estamos ya en temporada de más calorcito, pero también con sus cosas porque en la región se están viendo crecimiento de casos y acá tenemos que seguir cuidándonos. Pero tomando esto, lo que te diría es que el principal peligro era quedarnos sin cama porque cuando empieza la epidemia lo primero que vimos en los canales de televisión fue lo que ocurría en España, lo que ocurría en varias partes de Europa, mismo en Estados Unidos, y era eso de fosas colectivas, de problemas en la atención, de enfermos en los pasillos, de tener a un médico que cuente llorando. No sé si se acuerdan ustedes de esas primeras imágenes. A mí me quedaron llorando que tuvo que sacarle el respirador a una persona para dársela a una menor. Son situaciones muy dramáticas, como lo es todo lo del coronavirus, pero evitables. Ahora estamos viendo un segundo brote donde vuelve a pasar lo mismo en los mismos países que antes. O sea que pasaron dos veces por lo mismo y no pudieron dar una respuesta, por lo menos que evitara, como pasó hasta ahora acá, en la provincia de Buenos Aires, que hubiera que elegir a quién dejar morir. Me parece que fuera de toda la calamidad del coronavirus, ese era un tema que se podía evitar y se evitó, y no se evitó fácilmente, porque encontramos una estructura hospitalaria muy, muy deteriorada, muy deteriorada, sin insumos, sin nada, y en marzo empezó la pandemia. Tuvimos que traer aviones desde China directamente, 21 aviones, nunca se hizo, y la verdad que es difícil evaluar la acción de gobierno con un escollo de este tipo. Si yo tuviera que decir lo que pensábamos hacer, y tal vez hablando de lo que ustedes me quieran preguntar, más adelante de un autocrítico o algo, la verdad que es muy difícil, porque uno venía con mucho entusiasmo, sobre todo reactivar la producción, el empleo, la industria, después de esos cuatro años neoliberales, y la verdad que empezamos y hasta marzo veníamos con toda una serie de decisiones, y hubo que cambiar el curso totalmente, y entramos en una crisis que yo veía en Gran Bretaña, que también es la peor en los últimos 300 años, o sea, desde el origen del capitalismo prácticamente. Gobernador, con este panorama que usted nos presenta en torno a lo que ha sido este año difícil, producto de la pandemia claramente que ha asignado gran parte del rumbo de lo que ha tenido que hacer su gobierno, y también el de Alberto Fernández, ahora viene la otra etapa, que es la etapa de la vacunación. Efectivamente, ¿cómo va a ser la vacunación en la provincia de Buenos Aires? Porque tenemos entendido incluso que usted fue uno de los primeros que se interesó, por ejemplo, por el desarrollo de diversas vacunas, entre ellas la vacuna rusa, la Sputnik, que días atrás el propio presidente de la República anunciaba su compra y su implementación como la primera que va a darse en la República Argentina. Si alguien recuerda en ese momento que dábamos una conferencia de prensa con la RETA también, yo no me acuerdo cuándo exactamente, pero fue más o menos cuando me enteré de que apareció la primera vacuna, dije, es por ahí, y iniciamos acá en la provincia un contacto con todos los que pasaban a fase 3, que se llama, o sea, con vacunas que hubieran superado la primera parte del testeo, que es lo que determina si la vacuna es segura o no segura, hasta la fase 2. Después, lo que se va viendo es su efectividad en términos de cuánto dura la protección, de otros temas que no puedo decir que son menores porque son de salud, pero distintos. Entonces, nos empezamos a contactar desde la provincia con algún proveedor de China, algún proveedor, bueno, el fondo de inversión de Rusia, aunque ahora hay otra vacuna más en Rusia, hablamos también porque estaba hablando Nación casi inmediatamente, porque yo lo llamé por teléfono a Sigma por el tema de la vacuna de AstraZeneca, y pudimos hablar también con la gente de un laboratorio norteamericano que no está llegando en este mismo tiempo. O sea, que lo que puedo decir es que la vacuna cambia todo desde que apareció, porque es una respuesta científica, digamos, moderna a un virus tan grave, ¿no? Una respuesta que no es una cura, porque si alguien está enfermo y se da la vacuna, la verdad que no es que se cura, el tema es que es preventivo. Entonces, tenemos un instrumento para combatir al coronavirus, hay varios proveedores, nos contactamos con varios, se inicia lo que yo llamo el año de la vacunación, que no es el fin de la pandemia, no es la pospandemia, es la vacunación, es una transición. Esa transición va a permitir que a medida que vayamos recibiendo dosis, tenemos planteado, y a veces probablemente el que no sepa cómo es esto, diga, bueno, vienen a vacunar. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de personas en un territorio muy, muy amplio, con situaciones muy diversas. Hay que armar una logística que, le digo con toda certeza, nunca se planificó ni se hizo en la historia. Como tampoco nadie pasó una cuarentena de este tipo y tuvo que ampliar 1.300 camas de terapia intensiva en tres meses. Son novedades a las que hay que dar una respuesta. Estallan los países o no llegan, nosotros pretendemos que la provincia de Buenos Aires, más allá de todo lo estructural que tiene, puede decir, nosotros tuvimos los respiradores, nosotros tuvimos la vacuna. Después van a ser meses de vacunación, porque algo rapidísimo es 2 millones por mes de personas. Y a 2 millones por mes, vacunar 12 millones, que sería para lograr la inmunidad, más o menos el 60% de los habitantes de nuestra provincia, llevaría como 6 meses. Entonces, en el mejor de los escenarios, si la vacuna llega a tiempo y si no hay percances en su proceso de aplicación, que puede haber de todo tipo, estaríamos tardando como 6 meses en vacunar hasta lograr la inmunidad. Mientras tanto, es cierto, si uno vacuna a los mayores de edad, que son los que tienen más riesgo con esta enfermedad, y va solucionando una parte del problema, aunque no es todo, es una parte muy importante porque puede ir bajando la mortalidad, aún si siguen los contagios, si vacunamos a los esenciales, a los de riesgo. Así que, bueno, muy esperanzado. La verdad es que no es una lámpara, digamos, para pedir deseos, ni nada parecido, pero es un cambio muy fuerte. Gobernador, al inicio de la cuarentena, la justificación que se encontró para imponerla, por definirlo de algún modo, fue entre la economía y la salud, priorizamos la salud. Desde el gobierno nacional, lógicamente que no fue una decisión suya, pero imagino que usted habría acompañado esas medidas, ha acompañado esas medidas desde la convicción también, no solamente por una cuestión de, si se quiere, de obediencia partidaria. A lo que voy es, ¿usted cree que, por ejemplo, estas medidas que se han tomado en la primera fase de la pandemia, ahora se está hablando, como usted mismo lo mencionó, viene la segunda ola de pandemia? Y es probable, no digo que sea seguro, pero es probable que el gobierno recurra a las mismas medidas que tomaron en la primera fase. ¿Usted considera que se deberían aplicar las mismas fórmulas o habría que modificar algo? Mirá, estoy chusmeando el teléfono porque me encantaría un segundo compartir con vos... Ah, es un segundo, una noticia que acabo de leer, que dice, bueno, que habla de que Suecia y Alemania habían decidido mantener abiertas las escuelas y ahora deciden cerrarlas. Sí, hasta el 10 de enero. Uh, Alemania y Suecia, que han cambiado varias veces las políticas ante el coronavirus. Yo creo que el coronavirus, por eso es algo que hay que evaluar también cuando afortunadamente podamos cerrar la historia del coronavirus, porque hay países que han cerrado mucho, hay países que han cerrado poco y después cambiado la estrategia, hay países que han cerrado durante un tiempo y luego abierto y después encontraron un segundo brote muy violento, hay países... Es decir, y además cada país es difícil de comparar con el otro, decir que, qué sé yo, no sé exactamente, pero tendrá una cantidad de habitantes entre 5 y 10 veces más chica que Argentina, son países más chicos que mi provincia, los escandinavos. Entonces, comparar la experiencia en economías muy avanzadas, en economías con climas muy distintos, pero aún diciendo eso, lo que yo creo es que se está haciendo camino al andar, ¿no?, con el coronavirus, y que aquí una de las primeras cosas, por lo menos que a mí me preocupaba, era que si acá nos pasaba como pasó en algunos países, incluso en la región, y hoy está volviendo a pasar, nos hubiéramos quedado sin instalaciones para dar atención, porque los contagios, es algo, incluso los fallecimientos, es algo que no sé, la estadística y cuándo va a ser el momento adecuado para ver cuál fue la estrategia más exitosa. Por ahora, yo te diría, fracasan todas, casi, porque lo que se quiere es evitar contagios y muertes, y la verdad que estos brotes, rebrotes, en Estados Unidos van por el tercer brote, con estados que fueron muy restrictivos, estados que fueron muy abiertos, todos tuvieron problemas económicos, y de nuevo, cada economía, por ejemplo, a nosotros, una cosa que nos afecta mucho es el comercio mundial, más allá de lo que hagamos. Yo creo que lo de cuidar la salud, nos permitió a nosotros que no tengamos que vivir, que el trauma es horrible, porque todos conocen a algún familiar, a algún conocido, ahora ya son públicos, conocidos por todos los que terminan falleciendo por esta horrible enfermedad, y eso no tiene un número para ponerle, eso son pérdidas. Incluso gente de 80 años dice, bueno, murió, pero tenía 80 años, podía haber vivido 10 más, ¿por qué le vamos a cortar la vida con un virus? Entonces, creo que es muy difícil de comparar. Ahora, siendo muy sincero, me parece que si nosotros no nos hubiéramos tomado esos primeros meses de caída muy fuerte de la movilidad, estábamos condenados a tener que decidir quién se moría. Condenados. ¿Hola, se escucha? Sí, sí, perfectamente. No, me pareció una ventanita que no entiendo. Bueno, pero ustedes me ven bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, las delicias del coronavirus. No, lo que quiero decir simplemente es que el tipo de medida, por ejemplo, hoy se conoce mucho que la mayoría de los contagios ocurren, o es muy contagioso tener reuniones en lugares cerrados durante un tiempo prolongado. Y al principio parecía que era más un tema de contacto, de tocar algo. Y hoy se sabe que al aire libre los contagios no se evitan, pero son menores. Hemos aprendido muchísimo. Ahora, lo que te puedo decir es que si nos quedábamos sin cama era algo que pasaba en los primeros meses. Yo miro a vecinos, incluso a provincias argentinas que tuvieron una situación más complicada que la más complicada de las provincias que la de Buenos Aires. Así que para nosotros fue fundamental. Y después también que, por más que hubiera decisiones, si uno mira indicadores de movilidad muy objetivos y muy comparables, como es la que hace Google o Apple con los telefonitos celulares, lo que uno encuentra es que en Argentina de caída muy fuerte la movilidad hubo muy poquito tiempo. y después empezó, o porque ciertas actividades no pararon nunca, o porque aflojó también el miedo a la gente, que es otro factor, viendo las imágenes que se te quedan clavadas. Entonces, tiene también toda una historia la movilidad independientemente de las medidas. Yo creo que lo más significativo, como factor, si me preguntás, hoy es la solidaridad de la gente que tomó medidas de protección, aún no siendo pavolación de riesgos, porque uno podría haber dicho, si a mí se me puede presentar leve. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a dejar de hacer? Es como pasar un semáforo en rojo. A mí todos los demás paran y yo no. ¿Qué importa? Me parece que esa solidaridad, en la provincia de Buenos Aires, donde las condiciones, a veces, hablando de un estudio de televisión, de la casa de uno, no tiene en cuenta lo vulnerable que es alguna parte de nuestra población, y que es la primera que hay que cuidar. Hablando de esa vulnerabilidad, y lo enlazo, si se quiere, también con la cuestión económica, porque sabemos las dificultades. Esta semana, la vicepresidenta de la República, Cristina Kirchner, escribe una nueva carta, donde en uno de los puntos, hace referencia a lo recibido a partir del 10 de diciembre del 2019, desde el punto de vista económico, y a esta inédita pandemia que ha condicionado la gestión de Alberto Fernández y del resto de cada uno de los gobernadores. ¿Hay margen, gobernador, para seguir avanzando en medidas que puedan, por un lado, aumentar el gasto público, el déficit fiscal, en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, o se va a requerir de una ingeniería económica distinta a la que se ha visto hasta ahora, para que la Argentina pueda mantener esos equilibrios en un contexto económico que para nuestro país es muy diferente, quizá, recién usted lo planteaba, a lo que se observó en otros países con una economía mucho más firme, mucho más sustentable. Total. Mirá, vos sabés que me dediqué, antes de tomar responsabilidades en cargos públicos, siempre a la docencia y la investigación en economía. Y uno de mis temas eran las crisis mundiales, históricas. La verdad que yo insisto en que esta no es comparable a ninguna. A ninguna. De las que conocemos, estudiamos y sabemos cómo va a ser la salida, cómo se resuelve. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en los primeros tiempos de la crisis, Alemania, que es un país muy conocido y yo incluso tuve oportunidad, representando a la Argentina, de charlar con los máximos responsables del Banco Central o de la economía alemana, tiene una visión muy ortodoxa del tema déficit fiscal. Siempre opinaron que, bueno, era como una especie de mala palabra el déficit. Y empieza esta pandemia y a mí me sorprendió porque esto lleva décadas, esta política. El gobierno alemán resolvió, y creo que su parlamento también, dejar de lado la política de austeridad histórica por primera vez en décadas. O sea que la situación es tan peculiar, tan especial, que por más ortodoxo que se sea, por las antiojeras ideológicas, que pueda tener un economista, por el lugar que ocupen dentro de una institución como es el Fondo Monetario Internacional, recordando la experiencia histórica de crisis anteriores y mirando lo que está ocurriendo en todo el planeta, aplicar las recetas y las limitaciones habituales es un error muy grande que no creo que ni el fondo esté dispuesto a aplicar. Así que yo creo que lo que va a estar haciendo todo el planeta, ni bien logremos sacarnos esta pesadilla encima o a medida que la vayamos domando con, por ejemplo, la vacunación de una parte de la población, es tomar las medidas de reactivación económica más efectivas que encuentre. Y obviamente cuando se toman medidas monetarias, que es bajar la tasa de interés, o sea, expandir la oferta de dinero, o sea, algunos dirían emitir, que es la cuarta de esto, todos dicen, uy, un espanto. Y cuando se aplica políticas expansivas desde lo fiscal, como es el caso del gasto público, dicen un espanto. Pero bueno, al mismo tiempo todo el mundo sabe que las grandes crisis, sea 2001 acá, a partir de 2003, pero también el gobierno de Ubalde, de un signo distinto al de Kirchner, de alguna manera, con Lavagna como ministro, aplicó medidas expansivas. Pero esto tiene antecedentes históricos que aunque no sepa nada de economía, te suenan el New Deal después de la Segunda Guerra, o mismo el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, de la crisis del 30, quise decir. Entonces son momentos en donde la economía privada está restringida, deprimida, y con una confianza muy baja y una expectativa muy desfavorable. Entonces es ahí donde el gasto público tiene un papel de reactivación. En esto coinciden todos y creo que el Fondo Monetario también, porque en todos los países más ortodoxos se hizo, se hace y se va a hacer. Gobernador, de cambio de tema dejó de lado la pandemia, lo va a tocar por ahí el tema, digamos, levemente, pero tiene que ver con el aeropuerto del Palomar. Se cerró. Como consecuencia de ello, las operaciones ahora se trasladan a Ezeiza. Mucha de la gente que dependía del aeropuerto del Palomar como fuente de trabajo se ha quedado sin su empleo y hay muchos emprendimientos que también han quedado truncos frente a esto. Más allá del servicio que prestaba y que reactivaba toda la zona del Palomar, que usted, como gobernador de la provincia, conoce muy bien. ¿Piensas en algo al respecto? Yo creo que la política aerocomercial argentina que tiene la diseña el Ministerio de Transporte en su parte de Aeronáutica tiene que tener una lógica que sea multifacética, tiene que ver con varias cuestiones. O sea que el sistema aeroportuario argentino está en discusión hace mucho tiempo. A mí me parece que eso es algo importante, es estructural que afecta a la zona pero afecta a la competitividad de la provincia. Así que más no me puede interesar el tema que está. Ahora, lo que quiero decir al respecto es que durante la época de Macri la política aerocomercial consistió en deteriorar mucho la posición de aerolíneas, la línea de bandera en favor de una política no diría de cielos abiertos sino diría de negocios privados. Entonces, una vez que se terminen de evaluar y no estoy acusando a nadie digo lo que se observó y que bueno, evidentemente tampoco se trató de ocultar demasiado yo no creo que el propio Macri pueda decir que esto no es así. Se la llamó en un momento la revolución de los aviones pero básicamente creo que se hizo una política muy desprolija como en todas las áreas porque como tuvo más que ver con intereses particulares que con un diseño yo no vi ningún plan aerocomercial ninguna estimación a mí cuando me tocó participar de aerolíneas argentinas incluso después como ministro cada decisión aerocomercial que es opinable muchos les parecían malas tenían una justificación una explicación pública que sigan haciendo las cosas así que es muy difícil discutir esta cuestión probablemente la provincia de Buenos Aires necesite un aeropuerto para aviones de más de pequeño tamaño después siempre se ha discutido mucho el lugar de aeroparque lo mismo que el puerto de Buenos Aires terminó rodeado de una ciudad que se lo fagocitó de alguna manera entonces hay mucho para discutir en esta área lo que digo leía el tuit del intendente Lucas Gui primero diciendo que es una decisión de la política aerocomercial argentina o sea que no es un resorte ni del municipio ni de la provincia después que hay varias alternativas también dentro de la provincia de Buenos Aires y después que desde el punto de vista del empleo nosotros vamos a apuntalar ahora la salida de la pandemia todo lo que podamos el empleo tanto los que perdieron empleo por la pandemia como pasó en todo el mundo uno mira los seguros de paro en España o en Europa o los seguros de desempleo también en la región la cantidad de desempleados por la pandemia es inmensa pero inmensa porque hay sectores que se fueron muy perjudicados se vieron muy perjudicados Gobernador ¿qué piensa del último texto que escribió Cristina Fernández de Kirchner donde hace una consideración directa y muy dura sobre la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mira me interesaría dirigirme un poquito a tu público pero no está tan interiorizado y tampoco sé mayoritariamente qué posición tiene entonces hablo muy brevemente de mi situación personal yo hoy estoy inhibido y embargado o sea que no puedo hacer movimientos de mis bienes los bienes que tengo registrados en el país no puedo venderlos sin autorización de un tribunal yo quiero decir que soy absolutamente inocente particularmente porque no sé ni de qué se me acusa es por la causa llamada dólar futuro a mí a mi familia nos cambió nos jodió y la verdad que es algo que ningún jurista que yo conozca de baja monta de mediana monta justifica esa causa todos piensan que es un hecho político que empezó con diputados de la oposición en 2015 que después fueron oficialismo lo levantaron varios diarios opositores en la época de Cristina y después oficialistas y después terminó en una causa judicial que agarró Bonadío y procesó y nunca me pude defender esa es la verdad nunca pude ni siquiera tomaron un testigo pero era muy difícil porque yo eso sé soy economista claramente dólar futuro es una operación que hizo mucho más el gobierno de Macri incluso así que si da culpable la verdad que es Turcenegr está complicado en las autoridades del Ministerio de Economía pero no es un invento ¿por qué existe esa causa? porque es un invento para que los diarios salgan que a mí me acusan de una cosa que no es corrupción tampoco pero hasta la disfrazaban de corrupción porque no es que encontraron conocido un amigo al que yo le vendí dólar futuro porque es imposible el Ministro de Economía no vende dólar futuro ni sabe quién lo compra entonces es imposible pero lo pintaron primero de hecho corrupción a eso yo llamo persecución judicial usar la justicia para hacer política y pasó en la Argentina y pasa en la Argentina eso no puede pasar más yo hago política me votaron 5 millones de personas pero no puedo comprar y vender mi auto que ahora no lo estoy usando lo quería vender no puedo entonces que alguien me explique por qué si alguien me explica por qué y quién es el responsable de eso una parte del sector judicial pero siendo la Suprema Corte la que vela porque la justicia en Argentina sea independiente porque es la cabeza apoyó a los jueces como el caso de Bonadio que llevó adelante esta persecución porque siempre los culpables eran de una fuerza política sin juicio hicieron aberraciones como es esto de las prisiones preventivas que ni siquiera grabaron cómo fueron dictadas o cómo fueron dictados los arrepentimientos salió el otro día si a alguien le interesa tal vez a tu público no lo conoce una persona que le pidieron plata y yo estoy seguro de que eso pasó y eso es parte de la justicia argentina a mí me llena de vergüenza me llena de vergüenza y entiendo que la autoridad máxima de ese poder es la Corte Suprema me parece que no se lo merece nadie tampoco como no lo merece un pibe que capaz se lo abusa judicialmente las condenas que tardan son muy mal funcionamiento el poder judicial tiene un muy mal funcionamiento yo sé que estoy bajo la lupa y no me quejo de eso y que todos los días hay un montón de diarios que hablan mal de mí y cuentan lo que teóricamente hice mal o lo que hice mal ahora del poder judicial me parece que necesitamos más transparencia más velocidad y además que no se lo use como instrumento político yo el caso de Lula que fue preso tal vez una parte de los televidentes no conoce las causas yo me interioricé es lo falso esto es falso es un fraude cometido por un juez que es Moro que después fue ministro del gobierno que ganó gracias a eso así que todo eso es una aberración ahora dejando de lado el caso personal suyo que usted lo trajo a cuenta nosotros le preguntábamos mi compañero Sebastián le preguntó por las causas de Cristina pareciera ser como que el Senado se ha convertido en un lugar desde el cual hay que modificar la justicia que la justicia hay que modificarla sí, sí eso está clarísimo y creo que toda la sociedad es consciente de eso que usted acaba de describir muchos están todavía padeciendo usted recordará su conocimiento de la economía seguramente va a acompañar el que cae en el veraz no sale nunca más del veraz aquel que tiene una causa judicial y no embarga Dios vaya a saber cuándo vuelve a poder disponer de sus bienes o sea usted lamentablemente me hago solidario con lo que usted está viviendo en algún sentido lamentablemente está padeciendo las consecuencias de un sistema judicial que debe ser ayornado ahora pareciera ser dejando de lado esta cuestión que Cristina Fernández de Kirchner lo único que tiene como objetivo es modificar el funcionamiento de la justicia para beneficio de sus causas judiciales que no son pocas que son muchas y algunas de situación inminente por eso le pedíamos una referencia sobre ese particular usted justifica esa embestida de Cristina contra la corte ahora apoyada por Alberto Fernández voy directo al caso mira las causas donde está judicialmente más avanzado el proceso de Cristina son todas de Bonadio creo que el 98% de Bonadio y Bonadio no era un juez era un tipo que dijo que él aplicaba el derecho penal creativo y tenía amigos y enemigos está perfecto eso en su vida personal y que él quiera a sus amigos y hasta bueno que los persigan los amenace o le joda la vida a los que son sus enemigos está mal también en la vida personal siendo juez y Macri no solo sustentó eso sino que además puso a unos jueces que para mí lo hizo de forma irregular en las cámaras que estaban por encima de Bonadio por eso a mí me me confirmaron este juicio entonces yo estoy en esa misma situación y es una payasada entonces yo digo que si no lo arreglamos porque no creo de ninguna manera quiero poner encima ni mi caso del de otros que fueron presos empresarios argentinos que bueno que yo no estoy defendiendo su culpabilidad o su inocencia de nadie de ellos incluso tampoco quiero que alguien tome partido por mi culpabilidad o mi inocencia en dólar futuro si alguien entiende de que me acusan pero igual no pido eso lo único que digo es que uno tiene derecho a defenderse que uno tiene derecho a defenderse yo he presentado testigos en ese mismo juez ese mismo juez me tuvo 5 años con una causa de enriquecimiento ilícito yo creo que conmigo no prendió o fue mucho más duro con la expresidenta pero es muy injusto es muy injusto para cualquier persona para su familia para la mía para la de todas las víctimas de eso y no estoy comparando con otras situaciones judiciales que no tienen que ver ni con la política ni con la corrupción que vos traías a colación el tema del veraz también le jode la vida a la gente me parece que es un poder que debería estar para impartir justicia y en la región entera y en Argentina se usó políticamente particularmente contra la persona que más tiene votos en la Argentina que es Cristina eso se demostró que es una dirigente política que la sigue y la acompaña muchísima gente en la provincia pero en el país algunos no la quieren pero otros sí y me parece que esto no se resuelve en la justicia y no se resuelve haciendo un desuso de la justicia por eso yo ahí creo que eso hay que mejorarlo rápidamente no es cuestión de esperar más hay que mejorarlo ahora si uno pone en el que yo que no sé nada porque la verdad que no soy experto en temas judiciales digo esta es mi reforma de justicia ah lo hace para que es culpable que no se sabe cómo porque me condenó o me persiguió esa justicia más bien y entonces ya como es culpable la quiere cambiar entonces estamos realmente en jaque mate es una encerrona si no hacemos nada si así tal vez a mí me condenan por algo que realmente hubo hasta reacción internacional es incomprensible fue Bonadio y la cámara que está arriba entonces eso hay que modificarlo me parece porque es muy injusto para todo el mundo y me parece que hay que enfocarlo yo vi unas encuestas donde de los dirigentes políticos hay gente que confía gente que no y bueno siempre se habla de eso pero después está el poder legislativo hay gente que confía y hay gente que no ahora el que peor le va es el poder judicial hace una encuesta entre tu audiencia es una verdad evidente si a cualquiera que lo dejan en el veraz podemos decir entre nosotros lo están jodiendo si no correspondía por un tiempo y además ese caso es una empresa privada de la que hay mucho que hablar en términos generales para ver si corresponde o no y después si es Cristina Kirchner los que le gusta dice está bien y los que no le gusta dice está mal bueno el juego en adiós yo lo digo con toda certeza y lo lamento lamento por sus deudos por lo que lo querían no es un tema de hablar lo dije mientras estaba en vida a mí me percibió estuvo sueños en una causa de enriquecimiento ilícito porque en un diario dijeron de mi declaración jurada una estupidez la levantó y se puso a investigar libró exhorto le salió una fortuna al estado por algo que estaba en mi declaración jurada yo creo que si levantaba el teléfono y me preguntaba lo resolvíamos en 5 minutos pero la propia declaración estaba bien ¿cómo se explica? ese es el juego en adiós ese fue el juego en adiós y varios de los camaristas que fueron tomados para beneficiar al gobierno de entonces en determinadas cámaras yo quiero que se juzgue a todo el mundo yo me defiendo ante todo el mundo si me dejan si no me dejan algo anda muy mal muy mal gobernador le hago la última pregunta de mi parte y lo llevo al terreno directamente de la política con dos temas que están en la agenda al menos de la dirigencia política por estas horas y una presentación que han hecho ya en la Cámara de Diputados de la Nación ¿usted está de acuerdo con postergar o suspender las PASO del año próximo en la República Argentina y en este caso en la provincia de Buenos Aires? y también le pregunto ¿qué opinión tiene sobre la limitación de la reelección de los intendentes? tema que se está discutiendo por estas horas ambos temas son dos temas sobre los que no decido directamente pero te voy a dar mi opinión mi opinión es que este ha sido un año muy especial obviamente si teníamos elecciones en ¿qué te puedo decir? septiembre hubiera sido muy complicado estábamos en el pico esperemos que yo en el segundo pico reitero y aprovecho que se cuide todo el mundo porque hay que seguir con el lavado de manos con los tapabocas y lo reitero y todas las veces que reitere esto es poco a algunos les suena antipático decirles que se cuiden que se limiten pero prefiero ser antipático y responsable lo voy a repetir no terminó hay riesgo en la región hay que seguir cuidándose ahora en medio de una pandemia se perturba todo se perturbó el transporte la producción obviamente el año electoral también estuvo en cuestión me parece que el año que viene por lo menos como te decía recién yo hasta julio voy a estar vacunando probablemente entonces va a seguir la pandemia porque mientras se vacuna va a haber que cuidarse entonces lo que yo digo es que me parece que no se trata de un tema de oportunismo me parece que se trata de un tema que en un año tan especial convendría discutir capaz que podría decirse mira si vuelve con los fríos los contagios y empezar a discutirlo porque si no vamos a estar en campaña en abril y todos van a decir estos tipos que están en campaña cuando tendrán que dedicarse a la vacunación tendrán que dedicarse así que me parece que es un año muy especial obviamente no lo quiero exagerar no es que entonces no se pueda hacer una elección no digo eso digo que amerita la particularidad de este año discutirlo y creo que habría que llegar a un consenso obviamente si cada uno juega por cómo le convenga según la especulación que tiene política o electoral me parece que no lo vamos a poder discutir de cara a la sociedad yo le digo a la sociedad si hay gente que está con miedo de salir obviamente eso afectaría la votación esperemos que no pero sería agosto y creo que estamos encima de alguna manera y me parece que tiene sentido discutirlo y hacerlo francamente después mirarse con oportunismo no oportunismo y ya embarra la discusión y el que tiene una opinión la va a teñir de interés Gobernador ha sido muy amable por esta charla con Canal 26 en esta noche de domingo le agradecemos su tiempo buenas noches muchísimas gracias a ustedes un año difícil pero hemos hecho muchas cosas este año fuerte abrazo gracias hasta luego gracias por ver el video